En la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, afirmó que la multa de 197 millones de pesos impuesta a Morena por la operación del fideicomiso por los demás es una vil venganza. Desde sus cuentas en redes sociales, anunció que se acudirá ante tribunales para recurrir el fallo del Instituto Nacional Electoral. Dijo que no existe ningún acto inmoral con el fideicomiso a damnificados por el sismo. Ayer también antes de viajar de Villahermosa, Tabasco, a Ciudad de México, tras tomarse cuatro días de descanso, señaló que él mismo depositó 500 mil pesos de las regalías que le dio Editorial Planeta por su más reciente libro. En Chihuahua, Chihuahua, soldados del ejército mexicano decomisaron un vehículo blindado y arsenal después de enfrentar a presuntos grupos de narcotraficantes en las comunidades serranas de Zahuaripa y Aribechi. En los límites de los estados de Chihuahua y Sonora, informó la Secretaría de la Defensa Nacional. Al realizar las tareas de patrullaje en el municipio de Zahuaripa, en la brecha de la Iglesia Tarachi, un convoy militar fue atacado por sujetos que tripulaban tres vehículos. Los militares repelieron la agresión y los presuntos sicarios no pudieron maniobrar los vehículos que tripulaban por las malas condiciones del terreno y por lo cual huyeron a pie. Ningún elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional resultó lesionado. Fueron asegurados los vehículos abandonados, armamentos y cartuchos. En Ecatepec, México, el choque entre dos unidades de transporte público de pasajeros contra un vehículo pesado de carga cuando circulaban sobre la autopista México-Pachuca en Ecatepec, dejó un saldo preeliminar de 12 personas muertas y al menos nueve lesionadas, informó la Policía Municipal. Los hechos se registraron la mañana de este viernes, poco antes de las seis horas, cuando a la altura del kilómetro 16 de dicha autopista, en el paradero conocido como La Palma, en Jalostoc, una camioneta tipo Urban de la línea de transporte Ecatepec, fue impactada en la parte trasera por una combi de la ruta de San Pedro-Santa Clara, por lo que ocasionó que la primera se estrellara contra una góndola, que se encontraba detenida en el carril de baja velocidad sin señalización adecuada. Gracias. Gracias.